El 29 de diciembre del 2014 iniciaron los trabajos de demolición de este hospital, quien ya tiene un atraso de casi dos años. Ayer en su alocución el presidente Danilo Medina prometió dejarlo inaugurado el 10 del próximo mes. En ese sentido, pacientes consultados esperan que la palabra del presidente se cumpla, dada la importancia de la obra, principalmente para personas de bajos recursos económicos. Sí, hace mucho tiempo, pero espero que sea para un buen beneficio, el tiempo que se haga esperado, que valga la pena. Bueno, nosotros esperamos que lo inauguren, porque estamos necesitados de su hospital. A esta obra le faltan algunos detalles, lo que tendrían que emplearse a fondo para lograr estar lista para la fecha fijada por el mandatario. No, para el 10 de marzo no está, no está creo yo. Pero es una obra muy importante que está haciendo el señor presidente. Espero que sí. Tiene mucho tiempo, pero ya, yo espero que sí que lo inauguren. La interrupción de los servicios en este centro de salud, debido a su demolición, ha trastornado la atención de cientos de pacientes que han tenido que buscar opciones en otros hospitales. Claro, se tienen que inaugurar ya, porque, digamos, si se inaugura no convenía a todos, y más a nosotros, los pobres, los de bajos recursos, los de medios, ahí, porque vamos a tener más facilidades aquí. Se espera que con la inauguración del hospital Luis Eduardo Aibar, cientos de pacientes de escasos recursos económicos puedan recibir los servicios de salud de forma adecuada como lo exigen los nuevos tiempos. Níxon Rodríguez, Informativos Teleantillas.